¡Qué rara! Así le da toda la vida. Hola. Ya llegué. Así lo prometido es de verdad. Chicas, por favor, lúscanse, lúscanse con mi póster favorito. Porque ya Marco nos va a presentar tremendo concierto, señores, por sus 30 años de trayectoria artística. Tremendo conciertazo que obviamente le va a regalar a todos los peruanos. ¡Ay, qué bonito! ¿Ya quieren que esté acá? ¡Sí! ¡Por favor! ¿Quieren bailar? ¡Sí! ¿Quieren cantar? ¡Sí! Bueno, yo no todavía. ¡Ay, tú! ¡Por favor, por favor! ¡Ya, en serio! No, chicas, es que quiero marcar territorio. Es un ratito escuché a Kay. ¡Ya, ya! ¿Cómo dijiste? ¡Ya, Marcos! ¡Ya ves! Marianita, respeta que puede ser tu papá. ¡Oh! Tranquila, tranquila, tranquila. Yo no me tienes que decir nada. Estoy... Chicos, escúchenme. Y no me vayan a hacer roches. ¡Ah! No. Tampoco quiero quedar como la que está templada. Ustedes saben que uno tiene que darse su lugar. Poquito a poquito, poquito a poquito. Tula, 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 por favor. Está esperando detrás. Está esperando detrás. Muy bien. No se diga más. Que pase el gran Jan Marco, señores. ¡Ah! 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 Ahí está. Ella lo mira. Él la aprecia. Ahí está con ese coqueteo, con ese ritmo, con esa sensualidad grande. ¡Ya, Marcos! ¡Ya está aquí por el mundo! Ya estoy acá. Oye, de verdad, me da nervio. Ya te ha echado la mano. Párate aquí al frente. Oye, que... Bueno, ya nos hemos visto antes, obviamente. Pero qué guapo estás. De verdad te digo. Te vienes bien la soltería. Muy bien. Ok. No, de frente te lo digo directo. Me iba a hacer implante, pero no... No, no. No toques esa peladita de... De hecho, me iba a hacer una... Un implante también de cejas, pero dije no tampoco. Ah, de cejas. ¡No! Te queda perfecto. No te hagas nada. ¿Los lentes contacto verdes están bien? Están perfectos. O sea, no te hagas nada. ¿Puedes darte una volteadita para ver, como para chequear todo el material? Pero eso dime lo más tarde. ¿Cómo? ¿Cómo que más tarde? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Gracias, ya más. ¿Cómo me vas a decir eso? Gracias. ¿Cómo me vas a decir eso? Quédate ahí. Gracias por esa vista que me da. Gracias. ¡No! ¡Qué atrevista! Ya empezaste ya. Bueno, no quiero ser mañosa, pero hoy te descubro todito. ¿Sabes en qué secuencia estás, no? Sí. ¿Sí? Yo sí, sí. Ok. Me han contado, me han prevenido, me han prevenido, no me han contado. No, no. No, no. 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 Gracias por ver el video.